en cuanto a lo que tiene que ver con la tercera dosis. Lo que dice la funcionaria de salud es que efectivamente está prevista una tercera dosis para antes de que termine este año, pero para grupos bien puntuales. Por ejemplo, habla del personal de salud, porque dice hay que seguir protegiendo el personal de salud en este contexto en el que la pandemia todavía no ha terminado. Y además habla de un grupo de riesgo bien específico y lo van a escuchar ahora. Siempre desde el día uno se supo que las vacunas contra virus respiratorios, especialmente contra el SARS-CoV-2, no dan inmunidad de por vida, que van a requerir refuerzos. Así que estamos analizándolo permanentemente. La estrategia argentina de priorizar la primera dosis, extender el intervalo y hacer que ahora, en este momento, con pocos casos, estemos dando la segunda dosis, nos dio una ventana mucho más larga de protección. Así que estamos trabajando con nuestros expertos, con las jurisdicciones, para evaluar cuál es el mejor momento para el eventual refuerzo y qué población. Sin duda, primero va a ser personal de salud, que son quienes tienen mayor exposición y quienes se vacunaron entre enero, febrero y marzo, y luego ir evaluando las distintas poblaciones. Otra población que será priorizada son las personas que tienen las defensas bajas, porque con el esquema convencional tienen menos respuesta que necesitan refuerzo de todas las vacunas. Muy bien, bueno, un plan de vacunación que avanza...